Alí, gracias por el espacio. Sí, estamos coordinando en este momento lo que es un operativo de vacunación infantil dirigido a las colonias del sector Estevía Nueva que están con bajo porcentaje de vacunación. Esto estamos haciendo fines de semana con todo el recurso del programa de salud de la alcaldía. Son jornadas domiciliarias, Elmer, ¿y qué zonas están atendiendo y calendarizadas para este fin de semana? ¿Cuáles serían las zonas? Bueno, estamos atendiendo la población infantil. Son colonias del sector Estevía Nueva, gracias a Dios, estamos hablando de la Villa Linda, estamos hablando de Colonia Ideal, Prosperidad, donde los niños menores de 5 años en su totalidad de estas zonas no tienen completo el esquema de vacunación infantil. Por eso es que el fin de semana consecutivo durante el mes de junio estamos yendo a estas colonias visitando casa a casa los fines de semana porque es una oportunidad en donde los papás se encuentran en las viviendas y podemos captar mayor población infantil. Además de eso, estamos desparasitando a la población, estamos aplicando la vacuna de la influenza a las niñas de 11 años la vacuna del BPH para que esta población esté cubierta. ¿Qué otras patologías están atendiendo dentro de este esquema, Elmer? Bueno, aquí básicamente es exclusivo lo que es la vacunación, ¿verdad? Para los niños menores de 5 años, para las niñas de 11 a 14, niños de 11 años también y adultos, señoras embarazadas, tercera edad, que necesitan lo que es la vacunación de la influenza, en este caso muy específico. Y obviamente las patologías normales o las enfermedades de curso normal vienen las personas acá, lo que es el Centro de Salud y la Gracias a Dios, en donde el personal médico de enfermería los atienden día con día para poder solventar el problema de salud que tienen estas personas. De todo este sector, que estamos hablando, más de 60 colonias, que se dirigen día con día a lo que es la atención médica aquí en el Centro de Salud y la Gracias a Dios. ¿Cuáles son las sugerencias, las recomendaciones que les ha dado el doctor Walter Perdomo en torno a estos temas, Elmer? Bueno, que nos aprestemos a las comunidades, que estemos siempre atentos, que estemos con los que son los horarios cubiertos a la población. Usted puede hacer un paneo, a ver, está el personal médico, ¿verdad?, el día de hoy. Ellos están preparando lo que es toda la información que se ha generado. Anda a un grupo de lo que es con las actividades de prevención en cuanto a la salud ambiental. Eso va dirigido a la inspección de las viviendas para validar si hay o no hay larvas o creas de zancudo. También estamos trabajando en coordinación con el CODE, en la Secretaría de Salud, para poder disminuir la incidencia de pacientes en todo el municipio de Villanueva. ¿Mensaje final a la población vienovense, aprovechando la coyuntura, Elmer? Bueno, que se apresten, en verdad, cuando sea necesario, a las centros de salud que hay en nuestro municipio, que no se tomediquen. También es oportuno mencionar que el equipo de odontólogos municipales se están dirigiendo a lo que es centros educativos del municipio. Para el caso, el día de ayer estuvimos en lo que es la Aldeana de Esperanza, o más conocida como el Venado, en el centro educativo, en donde más de 100 niños fueron atendidos. Estamos llevando la salud oral a esta población que no cuenta con el acceso a las áreas odontológicas. Y a la población en general, pues, repetirle, estamos a la disposición de poderles apoyar y que las unidades de salud están prestas para poderles atender y poder resolver, en la medida de lo posible, la situación de salud que ellos necesitan resolver. Gracias, Elmer Pérez, director de la Red de Salud en el municipio de Villanueva, Cortés. Para Noticias, un informe de Alí Marconi. Gracias, Elmer Pérez.